Para reconstruir la familia, ingresos ciudadanos para todos los niños y ancianos, para recuperar la dignidad en el trabajo, aumento de salarios e incentivos a pymes y cooperativas, para defender la tierra, la tierra para los argentinos, para limpiar la justicia, cese de la Corte Suprema. Confiemos en nosotros mismos, para que la esperanza vence el miedo. Nace un gobierno decente, Carrió Presidente.